Saludos mundo, somos Anonymous. Si se llega a aprobar la ley SOPA comenzará una revolución mundial en Internet, en la que lamentarán haber pensado en esta ley. Apoyen y manden estos vídeos a todos sus conocidos, hagamos que cada persona del mundo que use Internet sepa que tiene que decir no a la ley SOPA. Algunos ataques han sido exitosos pero todavía falta más, no cesaremos en esta lucha por la libertad de expresión. Somos Anonymous, no olvidamos, no perdonamos esperarnos.